fallece por 19 el promotor musical de jorge uñate un tipo alegre noble y servicial ese era andrés el moño rangel quien por más de 25 años fue el promotor musical de jorge uñate rangel falleció esta madrugada en la clínica los almendros de soledad a donde había sido ingresado de urgencia el pasado sábado debido a complicaciones derivadas del 19 la noticia fue confirmada por josé el mono romero el último representante artístico que tuvo el jilguero de américa fue muy cercano al maestro jorge que lo acogió como uno más de su familia era una nota en todos los sentidos hay tristeza nuevamente en el oñatismo manifestó romero en diálogo con el heraldo andrés rangel se desempeñó como promotor de la compañía sony music desde 1995 allí tuvo la misión de realizar las primeras giras con la cantautora barranquillera shakira mebarak y dar a conocer su talento en los distintos medios de comunicación fue una misión dura porque como era nueva muchas puertas se cerraban pero donde no recibieron quedaron encantados con su talento siempre mantuve una buena relación con ella y pese a que se convirtió en estrella mundial de vez en cuando nos hablamos el periodista enri cervantes quien laboró con el moño en sony music lamentó su pérdida se ha ido mi gran amigo edificamos una amistad fiel y leal desde que trabajamos juntos hasta sus últimos días se mantuvo vigente en su labor como promotor especialmente nuevos talentos vallenatos en medio de esta crisis de salud se reinventó y también laboró en el centro de barranquilla como proveedor de discos en acetatos rangel acompañó por cada rincón del país a jorge oñate y en medio de esta labor nació una hermandad tras el fallecimiento del ruiseñor del cesar por 19 el pasado 28 de febrero desempolvó sus recuerdos y recreó para este medio varias anécdotas jocosas en medio de una entrevista le sonó el celular y me pidió que le contestara yo no tenía puestos los lentes y alejé el celular hasta la cintura para poder ver quién llamaba y me ha dicho con esa gracia única que él tenía ajá moña tú estás peor que yo ahora te vas a orinar el celular también recordó que en uno de sus múltiples compromisos en la capital de la república le dijeron que cuando abordara el avión debía apagar el celular porque podía interferir en el sistema de telecomunicaciones provocando ciertos ruidos nos montamos rumbo a bogotá y hacía mucho frío por lo que jorge llamó a la zafuata para que le bajara el aire ella le explicó que no podía hacerlo porque era un sistema integral oñate le dijo vean señorita apague el aire o prendo el celular y estamos todos